No sé por qué te quiero ¿Será que tengo nada de poder? Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco un bosquillo de techo Te digo dudante, no a veces no creo No sé por qué te quiero Sigo que aquí estás como así que no Que me apareces en los espelos Como una sombra y el cuerpo en el cielo Te digo que te digo que te quiero No sé por qué 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 te quiero